Hola, espero se encuentren muy bien, sean bienvenidas y bienvenidos a este canal. Si eres nueva o nuevo por aquí, mi nombre es Juliana y te invito a que te suscribas al canal para que estés pendiente de todas las novedades. Como pueden ver en el título del video, hoy voy a hacerles la reseña de los lanzamientos más recientes de la marca Vogue Cosméticos y estos son los iluminadores, las paletas iluminadoras y la paleta de contorno. Entonces les voy a contar mi experiencia con estos productos, les voy a contar si funcionan o no funcionan en mi tono de piel entonces quédense a ver el video si quieren saber qué pienso de estos productos. Bueno, voy a empezar hablándoles sobre los iluminadores y lo primero que les quiero contar es que la marca lanzó dos tonos el primero es este bronce, que es como un tono champaña, también tiene un poquito de rosa se ve súper bonito y este dorado, que pues aquí tiene como un tono más cobre y este es un poco más dorado también se ve súper lindo en la piel. Yo ya les hice un video mostrándoles los swatches, entonces les voy a dejar aquí para que vayan a ver ese video y puedan ver los tonos en piel blanca y en mi piel que es morena. Respecto al precio de los iluminadores, estos rondan los $8,000 y los $10,000 pesos eso depende del lugar donde ustedes lo compren encuentran estos productos en distribuidoras de belleza y en almacenes de cadena. Estos iluminadores tienen muy buena duración, realmente no se corren, no se caen, duran todo el día pero les recuerdo que mi piel es seca, entonces puede variar de acuerdo al tipo de piel que ustedes tengan. Estos iluminadores no tienen glitter, es decir, no se les nota como las partículas de escarcha porque a veces es súper evidente y realmente a mí ese efecto no me gusta, no me gusta un iluminador que tenga glitter porque eso me parece súper evidente, me parece un poco exagerado entonces me gustó que estos iluminadores no tengan partículas de glitter además son súper súper potentes, realmente yo utilizo una brocha de abanico estas brochas casi no cogen como tanto producto retiro el exceso de producto que puede quedar en la brocha y lo aplico y pues este fue el resultado se nota que llevo iluminador pero pues igual eso ya depende también de ustedes si quieren un efecto como más evidente yo apliqué la cantidad de producto para que se viera que llevo iluminador pero si ustedes quieren un resultado más sutil, más suave solamente iluminar un poco pueden ir como con la yema de sus dedos y aplicarlo así suavecito y después lo ponen en la parte alta de sus pómulos y va a quedar un efecto suave también pueden utilizar algún lado de la paleta es decir, este lado que es como más champañita y es más sutil lo pueden aplicar y no les va a dar este efecto tan pau en la cara entonces ya depende de cómo ustedes lo vayan a utilizar también pasa lo mismo con el dorado si ustedes no quieren un efecto tan fuerte pueden utilizar por ejemplo solo este lado y les va a dar como un glow súper sutil otro punto que me parece importante mencionar respecto a estos iluminadores es que los tonos son súper versátiles es decir, van a funcionar con todos los tipos de piel pues tengo algunas dudas con algunos tonos que ya les voy a contar pero en general estos iluminadores como no tienen una base blanca entonces pueden funcionar en pieles morenas, en pieles negras y en pieles blancas si tuvieran este fondo blanco no lo recomendaría para tonos, para pieles morenas, para pieles negras porque se va a notar y queda súper extraño la duda que tengo respecto a los tonos es principalmente con esta paleta dorada específicamente con el tono más cobre porque yo creo que en tonos, en pieles blancas este tono quedaría como muy marcado, muy evidente en la parte alta de los pómulos que es donde aplicamos normalmente el iluminador yo creo que este tono funcionaría súper bien como bronzer podrían ponerlo encima del bronzer mate o del contorno y les daría como ese glow como si hubieran estado en la playa o si hubieran estado como en tierra caliente se hubieran bronceado entonces creo que funcionaría para esto y no como iluminador y lo último que les quiero mencionar respecto a estos iluminadores es su textura para mí son un poco polvorosos pero pues yo no tengo ningún problema con eso además si fueran como muy compactos yo creo que el efecto de iluminador sería como más potente y ya sería como too much pero pues funciona súper bien no le veo ningún problema a que sean polvorosos bueno, ahora sí voy a pasar a hablarles sobre la paleta de contorno esta paleta viene en un tono es universal y la pueden encontrar en distribuidoras de belleza y en almacenes de cadena como pueden ver esta paleta trae dos tonos uno para iluminar y el otro para hacer las sombras para hacer el contorno y los dos tonos son mate les voy a hablar de cada tono en específico y voy a empezar con el tono para hacer contorno como les estaba mencionando es un tono mate y para mí es un tono cálido sin llegar a ser naranja es decir para mí sería como un bronzer más que una paleta de contorno bueno, este que es un tono para hacer contorno y es la forma en la que yo lo utilizo yo lo utilizo aquí o sea, marco aquí pero también lo difumino como en la parte del iluminador aquí en la parte de la línea de mi cabello para dar el efecto de bronceada y devolverle un poco de dimensión al rostro pero pues yo no hago contorno igual a mí no me gusta hacer contorno así que me parece un muy buen bronzer me gusta el tono que deja en mi piel como les estaba mencionando este tono es un poquito cálido entonces yo creo que funcionaría para la mayoría de tonos de piel tendría mis dudas con pieles negras creo que no se vería realmente para las pieles blancas como les estaba mencionando en la reseña de los iluminadores me parece que se vería súper bonito si mezclan este bronzer con el iluminador dorado específicamente el tono que es más oscuro que es como bronce que le pongan así por encima ese tono yo creo que se vería súper súper bonito ya respecto a la parte iluminadora les debo confesar que tenía miedo de usarla para mí se ve súper blanca entonces decía como no yo no quiero quedar con esta parte así súper blanca como si estuviera haciendo baking y no haya retirado los polvos o sea realmente no quería ese efecto pero realmente me sorprendió obviamente ilumina esta parte pero sin dejarla blanca se ve más claro que esa es la intención de iluminar esta parte pero no se ve raro con mi tono de piel entonces realmente me sorprendió que haya funcionado este tono con mi tono de piel lo único que noté con esta parte iluminadora es que aquí que es donde me salen como brillitos durante el día me salen más rápido estos brillitos entonces tengo como que volver a aplicar este producto durante el día pero es que yo sello el corrector con este producto yo sé que esta es una paleta solamente para iluminar y que pues lo que sirven son los polvos compactos para sellar esta parte sellar el corrector pero si yo utilizo polvos para sellar el corrector y después voy con esta paleta que también es en polvo hasta iluminar esta parte mi piel que es súper seca va a parecer como la de un cocodrilo entonces por eso sello de una vez con esta paleta y bueno esos eran los puntos que quería compartir con ustedes respecto a estos productos cuéntenme si ustedes ya han probado alguno de estos productos y que les han parecido no olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades darle like al video si les ha gustado y quieren ver más como este mil gracias por ver este video y nos vemos en el próximo bye